Un consejo de corazón a las mujeres a las cuales aprecio mucho y es, lo voy a hacer corto este video, hace aproximadamente unos años un vecino mío rumano se trajo una chica jovencita y bonita de Rumania y vivían juntos como pareja y él trataba a esa chica como una reina, como una princesita, siempre vestía vestidos hermosos, era una muñeca, estaba siempre impecable y él se desvivía por ella, hasta se buscó un segundo trabajo para poderla tener como una muñeca, con un cutis hermoso, con un pelo lindo, con ropa buena, luego ha venido otro vecino adinerado aparentemente que se ha comprado el apartamento, tiene buen auto, un señor mayor y no sé cómo, pero la niña, la chica se fue con él, dejó a su pareja que la otrajo de Rumania y se fue con este hombre adinerado, cosas de la vida. Y varios meses después que yo supe que ella lo había dejado, me la topé ayer, creo que fue en el supermercado y no sé, me extrañó que ella sola fuera a comprar supermercado cuando ella conectaba con su pareja, su pareja iba con ella a empujarle el carrito y a hacerle todo el trabajo, pues no, me tocó verla en el supermercado y no iba con esos vestidos desbordantes, iba con unos pantalones jeans, un t-shirt, su pelo se veía medio maltratado y hasta me parece que le vi como dos espinillas en la cara. ¿Por qué? Porque yo no digo que la mujer no deba buscar su progreso, sí, tiene que buscar su progreso, tiene que buscar su conveniencia, tiene que estar con una persona que le asegure las tres comidas calientes, el pago del apartamento y muchas cosas. Yo no me quejo de eso, yo no ataco eso, yo no veo eso como nada malo. Hasta yo si pudiese, me buscase una mujer que me pagara todo, que me pudiera hacer subir económicamente. Pero escuchen esto mujeres, escuchen eso atentamente. Si ustedes quieren buscarse a un hombre rico, un hombre adinerado, yo no critico eso, eso no tiene nada de malo, búsquenlo, si es lo que quieren, pero tomen en cuenta que si van a fijarse en el dinero que ese hombre tiene en el banco, si van a fijarse en qué tan bien vive ese hombre, averigüen si ese hombre suelta. Averigüen si ese hombre lo que tiene no es solamente para él, es decir, mujeres, si usted está interesado en un hombre que esté adinerado, si un hombre que sea rico, que esté bueno, no tiene nada de malo, no lo critico, pero vayan a ver también qué tanto da ese hombre de sí. Más que buscarse a un hombre rico, busque un hombre que cumpla, busque un hombre que les dé todo lo que él tiene, aunque tenga poco. Les quiere Braulio. Chao.